Mi nombre es Laura Tejada, soy riojana de 25 años y he estudiado en OBS el máster de coaching ejecutivo y de liderazgo. La razón por la que he cursado el máster en coaching ejecutivo y de liderazgo era porque tenía muy claro que me quería dedicar al desarrollo del potencial humano. Yo venía ya de recursos humanos y encontré en el coaching una herramienta que realmente tiene un gran impacto en las personas a nivel mental y emocional. Entonces tras hacer varias certificaciones quería realmente emprender como coach profesional. Yo me hallaba trabajando en Viena, entonces la opción que buscaba era algo remoto, algo online. Y también buscaba sobre todo un máster que fuera en una business school o universidad. Y buscando en internet fue una de las que vi que había mejores opiniones a nivel de educación online. Para mí los principales beneficios que tiene la metodología online es que es muy flexible. Entonces si estás trabajando normalmente las clases son por la tarde, son online, entonces te puedes organizar perfectamente y también pues tienes una ayuda muy personalizada durante todo el proceso. Sobre todo he desarrollado habilidades de escucha activa y creo que luego una habilidad también muy interesante ha sido el ser capaz de hacer preguntas muy poderosas a clientes. Y creo que algo también muy clave del coaching es que te hace sumergirte a ti mismo en un viaje de autoconocimiento, te pone en un lugar increíble cuando sales de ahí a la hora de cómo te sientes contigo mismo y cómo actúas con tu alrededor. Mi experiencia en OBS la verdad que ha sido muy enriquecedora, tanto a nivel de los profesores que he quedado muy muy contenta. Me gustó mucho que es muy internacional entonces hemos tenido la oportunidad de hacer el máster, de hacer el TFM y de contactar y estar conectados con gente de Latinoamérica, España y diferentes países. OBS sinceramente me ha ayudado mucho en dónde estoy a día de hoy y hacia dónde quiero ir. Tenía muy claro que yo quería emprender y me ha servido para crear mi propia empresa junto a una de las personas que también estudiaba en el máster y ahora mismo pues hemos creado una empresa de coaching ejecutivo para startups y estamos presentes en España y en expansión en Latinoamérica. Les recomendaría que lo tengan muy en cuenta esta escuela porque tiene una gran calidad de profesores, tiene una gran flexibilidad por hacerlo online si estás en otro país, la metodología se nota que ya llevan años utilizándola y sobre todo algo muy importante es que tienes contacto con los profesores todo el rato y creo que eso hace que sea una experiencia muy enriquecedora.